hoy el marketing de contenidos lo que contamos tiene un peso muy importante marketing porque a través del marketing de contenidos atraemos a nuestro cliente que hay que hacer para atraer a nuestro cliente y convencerlo como escribir para eso contamos con una profesional especialista en marketing de contenidos periodista chisca roca cómo estás muy bien que puedes contarnos para que alguien que esté pensando en escribir para su audiencia pueda cautivar a esa audiencia bueno lo más importante de todo es conocer a esa audiencia saber qué gustos tiene qué hábitos de consumo tiene y luego ya centrarnos en un plan estratégico de comunicación para enganchar a ese a ese cliente que queremos fidelizar al fin y al cabo porque no sólo cuenta una compra o una compra vale ahora vemos más tips con chisca roca periodista especializada en marketing de contenidos bienvenidos al canal de plan de enfoque punto es vamos a decir vamos bienvenidos al canal de plan de enfoque punto es vamos a contaros cómo contar las cosas para que enganchemos a nuestro cliente objetivo chisca roca cuéntame cómo contamos las cosas bueno de forma muy breve 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 lo breve si bueno dos veces bueno como hemos dicho antes conocer a nuestro público y luego tienes que crear un calendario para no repetirte y para no cansar al cliente tienes que tener muy claro qué es tu producto qué es lo que vendes y centrarlo en ese texto que vas a escribir palabras clave súper importante para no liar al cliente qué necesidades estamos cubriendo al fin y al cabo y el dolor de nuestro cliente supongo que te refieres a lo que algo que le duele al cliente no necesidades y luego sobre todo el canal no es lo mismo uno que vende zapatos que uno que un médico o un abogado y algún truco como 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 elaborarías en comunicación como elaborarías una noticia para que enamore a nuestro público objetivo título gancho título gancho pequeña breve explicación que que haga que tengas curiosidad por por leer todo el artículo y luego dentro de lo que del texto que estamos escribiendo tienes que dar ciertas respuestas pero no del todo porque queremos que ese cliente venga a nosotros personalmente y luego cómo desarrollas más esa noticia hay imágenes y dios de que eres partidario de imagen todo imagen sí algún truco más hasta los gastos de las narices que aconsejas para las hashtags bueno yo aconsejo breve no los hashtags largos no llevan a ningún lado breve y sobre todo en el idioma que nos que nos toca el idioma de nuestro cliente del cliente pero el inglés sí que es verdad que en cuanto a indexación en google para el aislamiento o sea lo que lo que quiere decir chisca es que todos aquellos que en el otro en instagram y estáis poniendo palabras en inglés congrats the buyer of the week y todas esas cosas cuando nuestro cliente no sabe inglés y no por esos hashtags pues pues como queda muy bien muy es no poner esos hashtags pero no llega a nuestro cliente objetivo no seguiremos hablando en este canal de cómo funciona el marketing de contenidos con esta especialista en técnica en comunicación periodista y especialista en marketing de contenidos con chisca roca no os vayáis en próximos vídeos más cosillas ya sabéis que podéis mirar estos dos vídeos que seguramente os interesarán hasta el próximo chao adiós ah ah